Ante a ustedes, Navi, elegido por Fate, destructor de haters, príncipe de los fanboys, también conocido como Estres Rayo. ¡Hey, soy Navi! El día de hoy me encuentro aquí con mi mejor amiga Leslie, muchos de ustedes ya la conocen y quienes no la conozcan, bueno, se las presento. Y estamos en su cuarto, aquí está su cuarto, todo muy Leslie. Y hoy, por ser mes del amor y la amistad, por ser San Valentín, decimos traerles este video especial en donde Leslie nos va a hablar de su amor, por primera vez, de su amor imposible. Y algo cool de esta historia es que es un relato Comic Con, porque sucedió en Comic Con. Y sí, es una historia de Leslie, pero yo de alguna forma también como que formé parte. Entonces, vamos a contarles esta historia. Gracias. Vamos a contarles esta historia inédita juntos y esperemos se diviertan. Porque la verdad es que me atrevo a decir que es una de las historias más irreales que he presenciado. O sea, me pasó a mí y yo sigo sin creerlo y ya pasaron como tres años. Y a mí me gustaría, o sea, yo quiero que Leslie ya la cuente al mundo para yo poderla contar y que trascienda y trascienda. Me ha guardado en secreto todo este tiempo y solamente aquí la vamos a contar exclusivamente. Ajá, no la quería contar a nadie porque se la quería guardar para ella. Y yo, por favor, ya hay que contarla, hay que contarla hasta que ahorita se me hizo y ya, la quiere contar. Entonces, vamos a empezar con esta historia. Todo comenzó, recuérdame el año. 2018. Comic Con 2018. Nos encontrábamos, como todos los años, bueno, los pasos no por pandemia, sí. Pero en 2018, sí, nos encontrábamos en Comic Con San Diego. Y estamos ahí, como siempre, después de la convención, nos la pasamos caminando por el centro de San Diego, castando famosos, básicamente. Y casi siempre nos encontrábamos un montón de celebridades afuera del Hard Rock. Sí, ok, les voy a dar un poco más de contexto. Están como, o sea, los edificios y los lugares a donde entran las celebridades a las fiestas de Comic Con. Y vimos los cuatro fantásticos y nos pusimos como que a dar vueltas, a dar vueltas a los edificios, así, a dar vueltas. Y de repente salían famosos, de repente no, divertidos. Siempre lo hacemos y es muy divertido. Pero también, o sea, hay una backdoor, que ya sabemos que por ahí entran o salen las celebridades como acá, más top. Ya también por experiencia sabemos por dónde entran, por dónde salen y cómo interceptarlos. Ajá, exacto. Entonces, hay como dos entradas y nos acabamos dividiendo. Y nosotros, por alguna extraña razón, dijimos, bueno, vamos como a la entrada de atrás. Y había mucha gente ahí esperando como en una, ya había como hasta... Sí, como barricade, no sé cómo se dice. Ay, ¿cómo se dice? En la, no es la barra, estaban en... ¿Barrera? Como una barda, como una barda que colocaron. Como para que no... Un barandal, un barandal. Había como un barandal como para los fans. Entonces, la gente, los famosos llegaban ahí y la gente tomaba foto con ellos, ¿no? Entonces, en una de esas, Leslie y yo íbamos dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y pasamos por ahí en medio entre los guardias y los fans de todos. Y ahí encontramos, bueno, un seguidor me reconoció, entonces me pidió foto. No, pero como tres. Bueno, sí fueron como tres. Pero el punto es que estamos como justo enfrente de la puerta. Entonces, pasamos por ahí, los habitantes me reconocen, me piden foto. Entonces, el guardia de seguridad como que se saca de onda y dice, o sea, ellos son famosos. Y nos dicen, pásenle. Entonces, nos meten al hard work. Pero, o sea, yo me acuerdo de ese momento, ¿sabes? Que lo tengo muy vivido en mi mente, que el guardia como que nos hizo el pásenle. Y nosotros tomamos la oportunidad. Pero fue una cosa de un segundo, ¿sabes? Que nos metemos, porque ni tiempo tuvimos de decir, no, nosotros no estamos ahí. Y fue como, ok. Y me acuerdo que nos agarramos de que así. Y sentimos que entramos al cielo. Y fue como de, ok. Porque realmente no puedes entrar a ninguno de estos lugares sin invitación o así. Entonces, ahí fue como de, estábamos, de estar dando vueltas por fuera toda la noche. De repente que nos dijeron, pásenle. Entonces, es como de, what, vamos. Entramos y nos llevaron al elevador. Y en el elevador entramos y yo me quedé como congelado. Porque, o sea, yo sé que había ver famosos adentro, pero como que no lo había asimilado. Hasta que entramos al elevador y se traen la puerta. Y ahí estaba el príncipe de Blancanieves de One Soup on a Time con Blancanieves. Y yo así de, estamos aquí. Estamos adentro. Estamos adentro. Así, en el mismo elevador que la celebridad. O sea, imagínense este alto impacto. O sea, era todo lo que soñamos en nuestras vidas sucediéndonos en ese momento. Pero, o sea, estaba de no creerse. Literal. O sea, yo digo así como. Entonces, ya subimos. Y le río como de, este es nuestro momento. O sea, hay que hacer que valga. Y salimos y, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En algún punto nos separamos? ¿O cuándo fue eso? Es que creo, creo que ya subí. Es que sí nos separamos. Creo que subiendo nos pidieron, como obviamente nos pidieron ID o algún tipo de seguridad. Y pues no lo teníamos. Ah, y entramos al baño. O sea, les de al de mujeres, yo al de hombres, fue como de, ah, sí, no lo traemos. Casi que, no hablamos inglés. Y le iba a decir, vamos al baño. Entonces, nos metiós al baño. Y en el celular de, oye, ¿qué hacemos? Me senté literal como en la barrita del baño porque, o sea, estaba gigantesco, ¿no? Entonces, me senté en una barrita y entraron dos chavas, una peloncita y como su plus one o su amiga, no sé qué era. Y entonces, la amiga me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, ay, no, es que mi novio me dejó y yo no puedo entrar. O sea, que me dejó. Él entró a la fiesta y yo me quedé aquí. O sea, literal no se me ocurrió nada en ese momento. Y yo dije, no, pues es que me quedé sola, no puedo entrar a la fiesta. Y entonces, entre las dos, súper buena onda. De que me dicen, no, ahorita tú vas a entrar porque él no se va a quedar sin tú meterte a la fiesta, no sé qué. Y yo, no sé en qué momento. O sea, porque para empezar no soy buena mintiendo. O sea, no sé. Y el punto es que ellas, como para salir de la fiesta, les ponían un sellito. Y literalmente pasaron el sellito. O sea, que me lo acaban de poner. Me agarraron su mano así. Y eran desconocidos completamente. Y luego, a donde les dije, ya tengo sellos. ¿Cómo que ya tienes sellos? Y entonces, me asomo y veo salir del baño a la mismísima Megasonic Teenage Warhead de Deadpool con Leslie. O sea, amigas. Y yo, ¿qué? Literalmente. Y ella te salió en medio y la otra chava así, literal. Y yo, ¿qué? Y Leslie, tengo sellos. Y yo, entra, suerte. Ya se me echó la bendición, literal. Entonces, obviamente dije, ay ya, no voy a quedar yo en el baño. O sea, me salí. Y antes de que me dijeran otra vez de, oye, tu nombre. Yo ya me bajé y me salí del hard rock. O sea, dije, ya, ya fue. Pero Leslie se quedó representándonos en la fiesta. O sea, ya había entrado a la fiesta. Con el sello no le volvieron a pedir identificación. Ella ya estaba en un lugar seguro. Literal. Y aparte, o sea, ya estaba dentro de la fiesta. Y pues, ellas eran como que mis dates de la fiesta. Ya, porque literal, entré con ellas. Entonces, pues, se suponía que yo estaba sola. Me llevaron a todos lados. Que si quería algo de tomar. Que si quería algo de comer. O sea, literal, me hacía que nosotros te vamos a enseñar consolas fiestas de Hollywood. De Comic-Con. Ajá. Real, estoy adentro de la fiesta. Te dieron un rincito. Y entonces, en una de esas, estuve un buen rato con ellas. Pero, pues, al final del día, pues, no teníamos tanto tema de conversación. Y ellas estaban como que saludando a mil celebridades, ¿no? Y entonces, me acuerdo que me fui a dar como una vuelta. Y me encontré todo el cast de Riverdale. Mil fotos ahí. Y entonces, hubo un punto donde, pues, yo estaba sola como pepina ahí. Y dije, pues, ya, o sea, esto, yo ya estaba feliz. Esto era mi objetivo. ¿Qué más le pido a la vida? Pues, no, señores. De repente, me bajo. Literal, ya iba en el elevador. Dije, pues, ya me voy a salir. Porque, además, no me acuerdo si ya no tenía señal. O ya no se mandaba. No, algo estaba fallando la señal. Y no se estaba pudiendo comunicar con nosotros. Entonces, yo sabía que Leslie se iba a quedar en la fiesta. Pero yo me bajé a seguir dando vueltas. A ver a quién me encontraba. Yo bajé a eso a seguir con los demás fantásticos. Y los demás. Y Leslie, yo, entró a la fiesta. Y es como yo entro. Pero no nos podemos comunicar. Entonces, yo creo que ese fue un factor importante que dijeras. Güey, me va a bajar o algo. Porque sí pasaron como dos horas. El tiempo en Comic Con vuela. Mientras ella está de fiesta con las celebridades. Yo las estaba casando abajo en la calle. Literal. Sí, porque tampoco no te podía decir de que ya va saliendo tal o así. O sea, me acuerdo que no había. No había señal. No había comunicación. El punto es que, pues, yo ya me bajo. Porque, pues, ya teníamos. Ya tenía yo bastante tiempo arriba. Pero te bajas al lobby, ¿no? Y bajo en el elevador. Y estoy en el lobby. Ajá. Esperando como viendo cuál era la salida. Porque realmente, pues, estaba dentro. Nunca había entrado. No sabía dónde. Y en eso... ¿Puedo decir que había tomado? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Bueno, el punto es que, les digo. A que dentro de la fiesta me dieron de que drinks. Entonces, yo estaba... A Leslie se le sube con una. Ajá. Entonces, estaba de que happy, ¿no? O sea, happy y literal. Happy, extasiada. Que ya, o sea, no podía con lo que había acabado de vivir, ¿no? Y entonces, como que ya no sé qué onda con mi vida. Y de repente, medio volteaba así. Ya estaba viendo borroso, entre comillas. O sea, no estaba 100% bien. Y veo a Tyler Posey y Dylan O'Brien. O sea, bro. Ok. Espérate. Voy a hacer una pausa aquí para dejar esto en continuar un poco. Voy a hacer énfasis en que, o sea, en todo esto de mi experiencia en YouTube. O sea, he tenido la oportunidad de estar viajando y de estar como conociendo diferentes actores y todo eso. Y en todo esto, Leslie nunca me ha dicho nada de... Oye, este, por favor, un saludo de tal... De nadie. Solo, lo que siempre me decía cada vez que viajaba es... Solo si te encuentras a Dylan O'Brien. Y yo, sí, sí. O sea, siempre me lo decía. O sea, se me queda clarísimo que a ella, o sea, la celebridad más importante, su crush más grande, era Dylan O'Brien. De hecho, una vez en Comic Con Brasil, sí pude estar con él. Y yo llegué ahí como de... Pero no me dejaron pedir saludos ni nada. Y ella de... No, nunca lo voy a conocer. Y yo, como que sentí feo, ¿saben? Porque era su Dylan O'Brien. Entonces fue como de... Y es real. Nunca he visto saludos ni nada. O sea, y sí me gusta. Saben que me encantan las celebridades y todo. Pero de este era de que si algún día te lo encuentras, por favor, quiero un video donde me salude. Fan número uno de Dylan O'Brien. Fan número uno de estilo, literal, ¿no? O sea, me sabía toda su historia y su vida, que lo descubrió MTV, o sea, etc, etc, que empezó como youtuber. Entonces, esto es importante. O sea, era su Dylan O'Brien. Y yo le dije, algún día lo vas a conocer. Y ella, sí, esperemos. Pero, o sea, ¿saben? ¿Qué posibilidades? Y bueno, continúa. Y veo a Tyler Posey y Dylan O'Brien. O sea... ¡Bro! Y veo que están los dos con su guarura entrando al elevador de donde yo me acabo de bajar. Y digo, a ver, no, o sea, compre. Y me hice para el lado y me acuerdo que me subí al elevador con ella, o sea, de que, compre, yo también, yo también subo, con permiso. Y entonces, llego al elevador y de que, o sea, obviamente yo, con esto de que estaba medio happy, pues se me quitaron los nervios, pero obviamente estaba como, estaba en shock. Y entonces les digo, ¿qué onda? Pero yo, casual, como si fuera hablando con Andrés de toda la vida, así, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿A qué piso van? Y así, yo súper casada. No, pues vamos a... Vamos, yo también voy para allá, no sé qué. Y entonces, yo creo que... De hecho, salí, pero ya regreso, ¿eh? Y entonces, literal, subimos otra vez y no me acuerdo en qué estuvo que en la entrada otra vez como que medio nos despedimos porque, pues, se supone que ellos ya iban como con su crew y yo estaba sola otra vez. Pero ahí fue cuando dije, esta es mi oportunidad, o sea, ya no los voy a volver a ver en mi vida, les voy a pedir la foto. Y entonces les digo, ay, ¿nos tomamos una foto? Claro que sí. O sea, me acuerdo que hasta traía como el flash, sí, me acuerdo que, permítanme, voy a poner mi flash. Y aquí les dejo la foto de evidencia. Increíble conocerlos, no sé qué. Y me acuerdo que Dylan preguntó, ¿no vas a entrar a la fiesta? Y le dije, ay, es que estoy viendo. Pero a mí ya me dio miedo que el sello no se viera, que lo que tú quieras, o sea, me dio miedo volver a entrar. Volver a entrar, ajá. Y bueno, el punto es que otra vez me encerré en el baño en lo que estaba captado. O sea, pero yo ya estaba feliz, con eso ya estaba feliz. O sea, acababa de hablar con Dylan o Brian y Tyler Posey y tenía la foto y jijijijijaja. Y videos. Ah, sí, o sea, tenía de que todo, ¿no? Y entonces en el baño digo, pues ya estoy aquí, ya qué más puedo perder. Y entonces me meto otra vez a la fiesta. Sí, me acuerdo que contaste. Y estaba dando vueltas porque dije, me voy a volver a juntar como que con mis amiguitas, con las que entré. Porque, pues no sé, o sea, sentir que estaba con alguien. Y en eso voy caminando y había como, estaba una alberca o como barecitos de shots y así. Y como un booth, no sé, tipo como un cuartito aparte. Y veo a Dylan de que sentado así, con Tyler, al lado como en unos sillones que había. De que estaban sentados. Y dije, voy a pasar por ahí. Pero normal, como voy a pasar y los voy a salir. Y entonces estaban sentados y me acuerdo que yo pasé por ahí y me metí. Y Dylan hizo esto. O sea, es que de verdad, no me lo estoy inventando ni nada. Se paró del booth, aventó hacia el ring. ¡Leslie, you made it! Pero, o sea, ¿se acuerdan? Porque yo siempre, tipo de celebridad, yo siempre, si voy a conocer a una celebridad que no es en un momento de foto y ya. Siempre digo, hi, nice to meet you, I'm Leslie. O sea, siempre me presento y can we take a picture, ¿no? Y entonces, literal, eso fue lo único que le dije en el elevador. De que, hi, I'm Leslie, no sé qué. Pero antes, o sea, ellos entraron a la fiesta. Y tú, en lo que estás de, ay, no sé si voy a entrar. Les comentaste a ellos como de, no sé si voy a entrar. Es que no, no. O te vieron como afuera. Me vieron, ajá. Como que te vieron que te quedaste afuera y ellos entraron. No creo. Ah, por eso te dijo lo de, you made it cuando te quedaste adentro. Ajá, así como, si entraste, sí, claro. O sea, pero literal, yo me acuerdo que estaba sentado y como que, no para exagerarme, no estaba, estaba como que aburrido, literal. Y les juro, se le iluminó la cáliz. Ay, ya sí, no, se le iluminó, imagínense a mí ya así, brillando con la intensidad de mil soles. O sea, no, de verdad, yo estaba de que, yo decía, se acuerda de mi nombre. Pero obviamente, o sea. Dos minutos detrás fue. Ajá, claro. Y, pero yo, o sea, te los cuento esto con emoción y todo. Pero en ese momento ya estaba como si fueran mis amigos de toda la vida. O sea, y aparte, o sea, se veía que Tyler como que, como que de esas veces que estás con tu amigo y le estás como ayudando a ligar y que no te metes en la conversación. Ajá. Y entonces él como que hasta se volteó y nos dejó solos. Y entonces bailamos un rato, seguimos platicando y me acuerdo que ya para el final, o sea, me acuerdo que Tyler le dice que, men, ya nos tenemos que ir, ¿no? Y él vuelve a decir que sí, ya, pero para esto, o sea, el Tyler ya estaba súper tomando, Dylan me acuerdo que me ofreció también drink, o sea, de que estábamos tomando como si fuéramos amigos de toda la vida. O sea, no, no, no. Increíble. Y ya al final de que no, pues, o sea, pero el niño es súper apenado, así que pues ya nos tenemos que ir, no sé qué. Y yo, no, no te preocupes, vayan, o sea, no pasa nada. Yo ya tenía cuatro horas desaparecida, imagínense. Y me acuerdo que ya bajé con ellos en el elevador y nos despedimos, pero me acuerdo que me abrazó súper bien, so nice meeting you, no sé qué, o sea, pero para este entonces yo ya tengo recuerdos un poquito más borrosos. Y ya salió del hard rock y yo, ¿dónde estabas? Y me dice, no vas a creer. Y que me cuenta, yo, ¿de qué? Me dice, sí, y me pasó su celular. No. Bueno, eso es de Lesslie, pues, pero. En otras cosas personales, ahí lo vamos a dejar en eso. Ok, what happens in San Diego, stay in San Diego. Como les digo siempre, esta es la primera vez que conté esta historia desde el 2018. No me gusta como la tensión que hace esto, pero es un recuerdo que realmente quiero dejar para toda la vida, para que no se nos olvide ningún detalle. Sí, para que se emocionen con nosotros, porque yo me emociono cada vez que Lesslie me cuenta todos los detalles, o sea, y revivo el momento en el que salió de la fiesta y me dijo, No sabes lo que acaba de pasar. Y yo, ¿qué? Y o sea, impacte, trueno. Sí, la verdad. Y te da un impacto. Y ahora cuéntenos ustedes quién es su crush de celebridades de Hollywood. Y bueno, pues, bye. 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 Bye.